Bueno, continuamos con el montaje de blobs, vamos a llamarlo blobs segunda parte y vamos a mostrar otro tipo de material con el que se pueden realizar los blobs. En esta ocasión vamos a utilizar este material que os muestro en pantalla. Se llama Neo15 de la marca Flybox. Hay muchísimos en el mercado. Gercore, todo eso nos va a hacer el mismo efecto. Superaes Chenille. El caso es que yo vengo utilizando este y la verdad es que a mí me pinta bien. La forma de montarlo es exactamente igual que con el anterior. Lo fijamos aquí al anzuelo. Y una vez que hemos llegado a la altura deseada, volvemos con la seda de montaje adelante y comenzamos a enrollarlo. Siempre las fibras, recordaros, peinarlas para atrás para conseguir ese efecto de huevita que es lo que queremos imitar. En esta ocasión ya veis que es un color, un blanco roto así. Todos los colores tienen su momento y a veces no sabemos ni cuándo utilizarlos de todo lo que llevamos. Ahí va saliendo. Recordad que como era un bloc no lleva ningún elemento añadido. No lleva bola, no lleva FOA, no lleva nada. Lo único que lleva es el material. Vale. Una vez llegados aquí, vamos a proceder. Se me movía un poquito el anzuelo. Espero que siga viéndose en cámara. A pillar ahí. Lo pillo un par de vueltas. Lo peino todo atrás. Imagino que sí que se esté viendo en cámara y si no, haríamos otro vídeo. En otro momento. Ahora andamos ya de tiempo pillados. Bueno, ya hemos hecho un poco la cabeza y vamos a cortar. Y vamos a cortar este sobrante. Esta. Como en el anterior vídeo, en el primer montaje de blog, vamos a hacer el nudo de la misma manera. Mirad. Es muy sencillo. Con el bastón es muy sencillo. Lo introducimos en el ojal. Y este siempre queda limpio. Si nos queda algún tipo de resto del material, al meter el bastón lo echa atrás y cerramos con el hilo. ¿Vale? Templamos la seda y una gotita de ciano con el punzón nos deja el bloc ya perfecto. ¿Vale? Le das ahí. Un poquito así a lo largo del hilo. Y bueno, solo nos queda cortar la... cortar la seda. Ahí la tenemos. Y este es el aspecto... Ahí le vais a dar bien. Este es el aspecto de nuestro blog. Ya veis cómo queda. Este material es distinto al anterior. No hace falta ni cardarlo. Ya lo veis que queda el efecto de una hueva perfecto. Y luego pues creo que se puede ver la esponjosidad del material. Es un material blandito, muy... un poco brillante. Bueno, pues tiene sus matices, ¿no? Tiene ahí su historia para que los peces lo aguanten en la boca y lo vayan masticando mientras nosotros detectamos la picada o lo clavamos. Bueno. El caso es... es que esto es un blog. Es la invitación de una hueva. Y espero que... que os sirva de ayuda tanto el primer vídeo como la segunda parte para que veáis distintos materiales. Hasta la próxima, amigos. Chao. Chau.